Hola usuarios de MDT, en este vídeo vamos a ver una serie de operaciones de movimiento de tierra con esplanadas para el modelado de superficie mediante la herramienta de MDT8. A partir de la superficie procedente de un levantamiento topográfico, limpiamos el dibujo ocultando la triangulación y los puntos. Como podemos ver aquí hay una pequeña depresión natural del terreno que vamos a aprovechar para no hacer un costoso movimiento de tierra y remodelarlo en una esplanada circular. Para ello nos vamos a MDT8, superficie, movimiento de tierras por cota de esplanada. Este comando tira los taludes hacia afuera a partir de la polilínea seleccionada desde una cota fija o variable. En esta ventana se muestran las cotas de la superficie actual en el interior de la polilínea. Se indican los taludes de desmonte y terraplén deseado y se teclea la cota a la que se pretende la esplanada, en este caso la 158. Si deseamos conocer con antelación la cota a la que debemos esplanar para obtener un movimiento de tierras concreto, activamos volumen objetivo, mediante este el programa calculará de forma iterativa diferentes volúmenes a diferentes cotas hasta llegar a un movimiento de tierras compensado o bien un desmonte o terraplén específico. Como podemos comprobar inicia el cálculo a la cota tecleada 158 e itera hasta alcanzar la solución señalada. En este caso el equilibrio lo alcanza la 158.58. Si aceptamos el programa modelará la superficie a esta última cota calculada. En nuestro caso la vamos a dejar tal cual, vamos a cancelar y a repetir el proceso para esplanar a la cota 158 como ya habíamos señalado. Guardamos la superficie modificada y aceptamos. Con ello se calculan los contactos y modifica la triangulación para adecuar la nueva superficie. Una vez obtenido curvamos nuevamente y limpiamos el dibujo ocultando la triangulación. Con objeto de hacer un seguimiento del movimiento de tierras practicado, para cada paso vamos a calcular la cubicación resultante por diferencia de superficie, en este caso la superficie original con la esplanada 158. Seguidamente vamos a ampliar la zona de terraplén. Trazamos una polilínea que represente la nueva cabeza de talud y ejecutamos MDT, superficie y movimiento de tierras por cota de cabeza de terraplén. Seleccionamos la polilínea e indicamos el lado hacia el que se van a tirar los taludes. El programa muestra la ventana de configuración en la que podemos ver el rango de cota de trabajo. Especificamos la misma que anteriormente, la 158, el nombre de la nueva superficie modelada y el talud de terraplén a aplicar. Aceptamos. Tras la triangulación recurvamos la nueva superficie y calculamos el movimiento de tierras practicado, que incorporamos en nuestra hoja de medición anterior, para ver el volumen acumulado. Como podemos ver, presenta un desfase de 678 metros cúbicos aproximadamente. Este desfase lo vamos a compensar aplicando una excavación en el interior de la base para hacer el vaso de la misma. Para ello ejecutamos el comando MDT, superficie, movimiento de tierra por cota de terreno. Este comando eleva la polilínea cerrada seleccionada a la superficie actual y tira los taludes hacia adentro, justamente lo contrario de por cota desplanada. Indicamos una cota aproximada de 156, un talud 1,10 para las paredes verticales y un volumen objetivo de desmonte similar a la descompensación que calculamos en el paso anterior, de 678 metros cúbicos. Podemos ver cómo con la cota inicial calcula un desmonte de 542 metros cúbicos y de forma iterativa llega hasta la cota 155.5, para obtener un volumen aproximado al indicado. El programa dibuja el fondo de la balsa a dicha cota con el talud definido. Curvamos y generamos el perfil rápido para ver gráficamente el resultado. Se observa el talud de terraplén, la esplanada ampliada del labio superior, el talud 1,10 de las paredes de la balsa, el fondo a la cota 155.5 y el talud de desmonte inicial. A continuación vamos a rellenar esta balsa hasta la cota 157, como si la llenáramos de agua. Para ello nos vamos a MDT, superficie, movimiento de tierra, por relleno a cota. Seleccionamos un punto en el interior de la balsa donde queremos que se rellene la misma. Indicamos la cota de relleno y el nombre de la nueva superficie. Mediante perfil rápido podemos comprobar analíticamente el relleno de la balsa. Igualmente, mediante recorrido virtual, podemos visualizar el resultado final de la misma. Como podemos comprobar, de forma sencilla hemos encadenado una serie de operaciones de explanación para llevar a cabo una futura esplanada que después hemos ampliado y convertido en una balsa. Igualmente, podríamos haber ampliado la excavación incorporando un pie de desmonte o cualquier otra operación que se nos hubiera ocurrido mediante la herramienta de MDT8. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. Gracias.